yo llevo cinco meses pero vamos a ver qué tal empezamos el winner round 2 está haciendo mi vida ahorita cuando estás hablando vaya que sucedió que pasó ahí que pasó ahí gris y haciendo de la suya otra vez y haciendo mañosada del rey del shot y cámara del baño que está sucediendo por ahí le dicen y los line y el line opción espérate ya ganamos ya ganamos sander tiró la molly tenemos ahorita a chris viejo que ya recuperaron ya arreglaron el relajo de la pausa pollo que está pasando allá en el 7 voy a que suceda llama el mero sespa para el chat un saludo ahí para hacer que se ha perdido de la el gas de km es lo que está invitando y el fondo el de caemos por el port de km creo que están gritando lo más seguro que está un cuidado y verdad muy buena opción de parte de en ese donde creo y ya hablando lo que es chris viejo fue la persona que fue estos 10 versus en contra a que hermano para poder pasar al sumin que viene por el y él quiere pasar al sumin a perdió que es así es que mira si es vía que hermano que era un empate en el ranking de tego entonces decidieron hacer un fuerte de un sustento a ver quién va a ver quién pasaba al sumin y terminó como 80 viewers y toda la cosa está muy hype y terminó ganando a german 10 a 8 no sé si estaba bastante interesante pues premiado en el canal de gineo spot pero bueno seguimos con el que hay muchachos tenemos a chan versus chris vie con nuestros de ventaja y básicamente es muy buen porcentaje desde que este macho yo sí siento que es complicado para mí es bastante rápido y tiene un cuerpo bien grande de youtube con la cola entonces está en un lado con ese es parte que es muy grande procede a ser espantado completamente esa excelente mente y ahora te quedas iba a comentar sobre cómo chris vie ha estado usando bastante bien el charrobo el lucho para condicionar sólo sólo lo saca medio segundo y después cancela y trata de agarrar a chan tratando de entrar cuando está cargando la pelota no sé qué es bien qué es bien el día bueno dice aquí sigue que ya se debería de saber el macho chan se no fue por el bola acordate mata se va por el verdad ya 0 2 1 2 1 2 1 2 se pegó completamente no sólo vino a hacerle la maldad empezamos en el segundo game vamos a ver si crisis logra sacarlo rapidito chan te imaginas a chan en luces han tirado el richter hoy pero estoy yo creo que es un mal macho te explico por qué tal vez no en personajes tal vez lo puede ganar richter pero estoy seguro que se sabe cómo juega pero estoy seguro que juegan más atrás y mira puede ser la lenta sin miedo esto se afecta esto se afecta bastante en la manera que un jugo a gente que piensa que no realmente que saber que el macho es un factor súper importante y determinante por eso iba a decir que podría ser un mal macho pero tal vez chan solo se siente más seguro jugando el juego de richter ya sabemos que richter ha sido su male y recientemente ha comenzado a usar bastante bien en el show que ya ha obtenido unos 60 resultados pero también se sigue sintiendo cómodo con richter y vamos a chrisby tratando de ir por ese edgecord dice que si para condicionar la verdad que casi que sí porque te ayuda bastante a condicionar no tanto que lo vayas a pegar siempre cuidado con ese poder no logra matar chrisby por poquito no pierde pierdes hasta perdón vamos a ver ahorita chrisby el bastante a 125 por ciento solamente tiene que mantenerse a esta vida lo más que pueda bien ahí no logró hacer el grab a tiempo pero sigue vivo chrisby no se rinde se pone en pie y no se rinde se rinde se rinde se rinde se rinde se rinde de la administración Beneficios de ser De apoyar Y hacer voluntariado en los machos Pero bueno, Wendner ahí de parte de Chan Vamos 2 a 2 Parece que tiene una ventaja Chan de momento Pero igual está bien parejo Mira, fíjate que la cola puede ser Aquí el problema del macho Siento yo que Chrisby sabe como jugarle Pero hay ciertos ataques que se está atando Chrisby Por esa cola Vemos a Crosby jugando bastante bien Con ese luto de Y ese luto de nuevo Dejo que tiene una buena opción de parte de Chan Y Chan condicionándole al Shield Ya no podía mantenerlo Tuvo que soltarlo Si no era Shieldsback igualmente Muy muy buena opción de parte de Chan Y está vendido buena de parte de Chrisby Reconociendo que ya después de ese air dodge No podía recuperarse Esos frames demasiado Y si vos lo esperas bien Ese spike va fijo Si sabes como mantenerlo Porque sabes que lo peor Que con otros personajes Puedes hacer drift away con el air dodge Pero con Richter Como la relación es tan mala A fuerza tienes que ir con todo Si te vas un poquito a la izquierda Para que no te pegue el downer Te morris No te pegue el downer Claro Claro No usaron el layout del 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 Summit Pensaron en el rinqueado Tal vez salió algo mal El dejo Bueno seguimos muchachos Vamos uno a uno aquí Puede ser que aquí Nos vayamos a un Game 3 Si logra Chan remontarle a Chrisby Uy las fotos muy temprano Uy la foto es muy temprano Uy la chibola No falla la chibolita A ver si cae Por poquito No lo logra pegar Y eso Se sacó al último momento Cuidado Chan jugando bastante bien Cuidado se vendió en ese momento Y eso va a ser todo Trio Wow Muy muy bien Que robo De parte de Chrisby Si excelente Excelente decisión Que loco Si ya con ese raid Es más cargado Eso era todo Muy buena De parte de Chrisby Recuperando ese juego Con esa opción Bastante loca La verdad Creo que se la usó Una vez El juego pasado Y en este Hasta ese momento Y la verdad Lo usó En un momento Bien bien oportuno Porque no tenía Nada que perder Vaya O sea